¿Qué es la Defensoría de los Habitantes? La Defensoría de los Habitantes es una institución pública que debe velar por la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas que viven en nuestro país. ¿Quién puede acudir a la Defensoría de los Habitantes? Entonces, cualquier persona que habite en Costa Rica, sea nacional o extranjera, mayor o menor de edad, a título personal o en representación de cualquier comunidad o grupo cuando considere que sus derechos no son respetados por parte de alguna institución pública. Además, usted siempre puede acudir a la Defensoría de los Habitantes para orientación cuando considere que la actuación de alguna institución pública violenta o atenta contra sus derechos. Una vez analizada cada situación particular, se determinará la eventual forma de intervención de la Defensoría de los Habitantes. Recuerde que para realizar una denuncia, usted debe Número 1. Comunicarse a la Defensoría de los Habitantes al número 4185 00. Número 2. Brindar su información personal cuando se la soliciten en la llamada. Número 3. Indicar el motivo de su llamada y lo que se le solicita. De esta manera, la Defensoría de los Habitantes validará su caso y su respectiva intervención, ya que es la institución que vela por la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas.